So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos creyos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno estamos aquí en kit map de holycraft Este servidor nunca había venido a grabar como tal O sea ya he venido a jugar pero a grabar si que no he venido Vale aquí supongo que te darán llavecillas que podrás cambiar y toda la cosa toda guapa A ver Uff casi Vamos a por ese tipo supongo que lo podremos matar A ver si el tipo no sale corriendo mucho Uy what the fuck Vale con los brincos que pega eh Uff Vale con los What the fuck con los brincos que pega el tipo eh Uy uno de ellos trae este Fire Aspect Vamos vamos Eh 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 Vale eh eh Uy que Uff se están agarrando entre todos Vamos Tiramos esto Nos ponemos esto Y bueno a ver Bajamos esto Ahí está Perfecto se están agarrando este tipo Perfecto Primer Jejejeje Primera kill que tenemos Eh vale nos dieron una llavecilla Que vamos a A regresar a A cambiar Vamos a agarrar un poquito de 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 ¿Cómo se llama? De pots De estas de curación Y bueno vamos a regresar Vale la primer kill que Que tenemos aquí eh No No llevamos ni dos minutos Si ya tenemos una kill Eso está bastante guapo El tipo Era más o menos No era tampoco así muy Muy bueno que digamos Pero tampoco era muy malo No Eh Uff Ahí si casi cargan este tipo No quiero pelear ahorita Vale puedo entrar Uy Oh que asco No 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 Vale vamos a tirar una enderpearl Quiero Quiero correr un pelín Eh es que no quiero No quiero que me quiten Mi mi llavecilla Creo que las puedes cambiar De hecho hasta fuera De aquí del De esta cosa Pero eh No estoy seguro eh Eh andamos bastante bien eh Hasta eso pero eh Quiero quiero cambiar La la llavecita No sé cuánto tiempo Tengo que esperar Eh para poder entrar El spawn Ah vale ya Dos segundos más Y vale Ya podemos entrar Ahora si venimos Con nuestra llave Es una llave Normal Vale La Eh aquí no Eh a ver Eh Que normal Si no Ah no Porque no me deja cambiarla A ver Eh se supone que es Rewire Si se supone que es esto Pero ah vale Creo que es porque tengo El inventario full Ah vale Si es que Es que me estaba dando Uy este es Aspecto de fuego eh Uy nos tocó algo De lo más chetado eh Fuf Este es prote 1 Este es prote 2 Vale nos cambiamos El pantaloncillo Esto ya lo podemos tirar Y tenemos una espada Prote 2 eh Fuf Eso está bastante Espada Espada prote 2 Espada prote Digo fuego Fire aspect Está bastante Bastante guapo eh Está muy Pero que muy Muy bien eh Vamos a tomarnos esta Con razón Desea yo que Que habíamos bajado Uy genial Nos sirve esto Y bueno vamos a matar A este tipo Vale a ver si Si lo podemos matar Rápido Como que se laggeo eh Se laggeo Se laggeo el tipo Vale por tanta Se nos fue eh Se nos fue Ah vale Está acá adelante Ahí sale Excelente Excelente Va muy laggeado El tipo ese eh Pero si Si que lo podemos alcanzar En 8 segundos más Podemos lanzar Lo bueno que vamos a estar Un poquito alejados Y así Nos lo podemos cargar Bastante rápido Vean aquí Se laggeo el tipo Otra vez Nuevamente Se está laggeando eh Se está laggeando Vale Uy Murió de aquel lado Nos dieron la kill No What Ah vale 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 Estaba aquí eh Uy y se cayó una Se cayó una trampa ¿Es en serio? Que asco De persona eh O sea Prefirió morir A A A darme la La kill eh Hubiera dado una kill Y hubiera estado bastante Bastante guapo eh Vale vamos a regresar Al spawn No sé cómo se regresa Al spawn Puedes poner Spawn Spawn No Cómo regresas Al spawn O sea un ejemplo Si ya Si alguien que ya ha jugado Aquí en holly Y ha jugado aquí En kitmap Este No sé Estás muy Lego Ahorita porque todavía Sé cómo regresar Pero si ya estuviera No sé 200 mil bloques De aquel lado Y no sé cómo regresar Al spawn Cómo Cómo lo hago Para regresar aquí Al spawn eh No No sé La verdad Eso sí Sí que no lo he checado Lo que tenemos que conseguir Ahorita son Pots de De velo Porque ya nos estamos quedando Sin pots de velo eh Nos estamos quedando Sin pots Y Aquí Bueno aquí hay más Uh Vale Perfecto Eh Por qué no me dieron Por qué Ah vale aquí está Aquí está Pero por qué Por qué no me la dieron En la En la mano Hmm Vale vamos a Es que quiero Quiero pots de De velo Vale aquí hay una de velo Vamos a tirarnos Uno Y Dos Vale no sé un día Es más ya podemos entrar Uy Vale eh Es que no quiero que me peguen Quiero Quiero ver qué más Me pude haber Qué más me gané más bien No qué más me pude haber ganado Qué más me gané con esta otra llavecita A ver si nos ganamos algunas manzanitas O O algo Eh Fuf Vale Prote 2 Eh Esto lo tiramos Este es Prote 2 y rompi 5 Pero esa Esa no nos sirve O sea De qué te sirve una Así sea Prote 5 Era Era prote 2 y rompibilidad Este No sé qué Pero No sirve de De mucho O sea Vale vamos acá Y Vamos a por este tipo Lo que sí nos sirve Son las armaduras De prote 2 De De diamante Eso está Bastante Bastante bien El tipo este No sé si tenga azúcar Para correr más rápido Creo que no Creo que no Porque está corriendo Bastante normal Eh A ver si no me quiere Trapear Eh Es en serio Y Qué niña Qué niña Bueno ni modo Ya pudimos matar a 2 personitas Estuvo bastante Bastante bien Cabe de recalcar Que 1 Pudimos matar a 2 Pero Bueno a 3 Nada más que 1 de ellos No nos dio Este Llave No nos dio llave alguna Vamos A ver este tipo Nos lo cargamos Uy Pensé que nos lo cargábamos Uy El tipo se hizo What the fuck El tipo se trae hacks El tipo trae hacks El tipo trae hacks Qué asco de persona Trae hacks Ese tipo Ese tipo traía hacks O sea Vieron cómo Cómo golpeaba Cómo pegaba Pegaba muy fuerte Pegaba muy muy fuerte Demasiado fuerte Demasiado fuerte Que pegaba el tipo ese Vamos Vamos Uy Que no Que si muero Me quitan mi 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 ¿Cómo se llama? Mi espadita de De fuego Que la verdad Está bastante Uy No Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco A ver A ver A ver Ah Otra vez Es el hacker Es el hacker No Es el hacker A ver A ver A ver A ver Quiero Quiero ver Cuánto alcance tiene Vale Nos venimos para acá Porque Uy Ahí viene otra vez El hacker Si es hacker Ese tipo Es hacker Porque o sea Te pega Te pega desde una distancia Muy Muy lejana O sea Es muy 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 Uy No Es en serio Vale Nos tiramos esto Nos comemos la pot Vale Vale No No Nos ponemos esto Nos tomamos la pot Y ahora si salimos corriendo Porque les digo El tipo El tipo si se ve Luego Que es un Un hacker O sea Vámonos Vámonos Uy Es en serio Es en serio El tipo El tipo No va a descansar Hasta Hasta matarme Pero bueno Vamos a correr un poquito No sé por dónde Está el spawn Es lo que les digo Aquí no No sé cómo Cómo identificar El spawn O sea Hacia dónde queda Vale Al tipo Ya lo estamos perdiendo Un poco Pero Sigo sin ubicar Dónde está el spawn O hacia dónde están Las coordenadas Del spawn Porque Está bastante raro Eso Que no sepa Hacia dónde está El spawn Vale Por aquí está El spawn No Por aquí no está Vale De este lado Tampoco está Me perdí No sé dónde está El spawn What the fuck ¿Qué es por aquí? Es que No veo por dónde Sea el spawn Los Los tronitos Esos Los escucho Pero no Igualmente No sé No sé por dónde De dónde vienen O hacia dónde Queda el spawn Directamente Es lo que les digo No sé Este Cómo Cómo regresar Vale A ver Si no Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Porque O sea Ya perdimos Al tipo ese Pero Ya no sé Dónde está El spawn Entonces No sabría Cómo 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 regresar Y Cómo seguir Peleando allá Pero Aparte de eso Me quedé con Muy pocas Pods Y bueno Yo creo que Vamos a dejar Aquí el video La verdad Estuvo bastante bien Matamos a Que a dos personas Vale Nos dieron tres kills Pero no nos dieron La llave del otro Porque a lo mejor Igual se quedó Igual que este Se quedó en el suelo Tirada Pero Nos tuvieron que haber Dado la llave Es que te la tendrán Que dar en automático Mandarla a tu inventario Pero creo que si tienes Si tienes todo lleno Este Si tienes todo lleno El inventario La dejan ahí Con las cosas Que dropea El otro tipo Y como ese tipo Se cayó Pues por eso No me dieron la No me dieron la llavecita Y bueno amigos Yo creo que esto es todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Espero que les haya gustado Y voy a seguir trayendo Más videos aquí De Holycraft De factions Y todo eso Y bueno Ahora sí nos vemos Hasta la próxima Adiós